Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagrán, chicos, vamos a continuar con Battlematch, que es un juego increíble, realmente muy complejo, muy complicado, por muchas variables, aspectos y cosas por el estilo, realmente increíble el juego, hace mucho tiempo que no he encontrado un juego como este, RPG, simulación RPG, o sea RPG RPG, por turnos base, increíble, ahora me ha puesto en situaciones bien peligridas hasta el momento y todavía no logro salir de mi deuda, todavía estoy como que quedando con la plata justa, justa y así voy, voy De a poco, este es el más pequeño de todos, voy de a poquito, oh reserve, viene en tanque ahí, que no me preocupa, pero acá ya no se sabe qué puede pasar, así que no, No sueñen, porque el soñar es arriesgarse a lo desconocido, bueno no, hay que soñar en la vida, pero no en este juego, hay que estar preparado ahora, para cualquier mierda, me voy a adelantar un poco, No lo logro ver todavía, vamos a hacer el sprint, Ahora, si quedo muy dañado después de esta misión, me tengo que ir a comprar alguna, me tengo que viajar a algún sitio, porque no me puedo quedar, o sea, no puedo seguir recibiendo daño, no tengo armas, he reemplazado algunas, pero no tengo, no tengo, ya no me quedan, no tengo, me faltan muchas cosas, o sea, Este es el más pequeño que tengo en este momento, y no está tan mal, Ahora, este, ok, ahí viene, no digo nada, a ver, para qué voy a decir, para qué comento, para qué digo, ¿Vas a comentar algo? A lo mejor no, quédate callado, Eso es lo que puedo decir, No te adelantes a nada, porque de repente te llegan estos titanes, Disculpen que, No, no te adelantes a nada, Y dice ya bueno es un tanque, no es nada, me la voy a poner aquí la gente, y de repente pum, se ve un mensch, que ya hoy en día yo ya no se si son, probablemente no se ven perros como antes, ya no se ven tantos perros como antes, antes se veían muchísimo, antiguamente no se ven, me venía a hacer un perro y era como que ah, dios santo que difícil, hoy en día ya no te interesan los perros de mierda brother, viene de allá, así que la idea sería cubrir todo esta área, probablemente voy a tener que subir con uno así que, no le hice mucho daño, voy a saltar bro, tengo ambas ambas visión, lo necesito bro, ah es un perro, ok, voy contra el perro, me tapa pero completamente, no me sirve nada, no, no me sirve, estoy tapado, ahora, prefiero saltar, siempre van a tener saltos, por eso le digo que tengo que ir a una ciudad a comprar, no tengo, no tengo todavía espacio, 40, 40, 40, igual le pegué, algo le hice, nada de daño que me está atacando, no lo sé, no, sprint, hazte un sprint hermano, porque necesito que, o tal vez no, no sé si un sprint, no, si hazte un sprint, el sprint no te deja hacer otro movimiento, así que tiene que ser, si vas a hacer un sprint, te tiene que quedar en una posición más o menos, más o menos buena, y ahí viene otro, no me queda el bemonte, ok, tomo altura, así que, me conviene en cierto modo, este es nuestro titán más débil, que probablemente van a querer hacerle bastante daño, así que, no, necesito que saltes, o que hagas un sprint, o que te muevas a un lugar donde yo pueda, más o menos pegarle a alguien, también tengo que comprar supersores de calor, que son, que no lo he hecho, va, ojo, últimamente han dado bien, bien flaco, 25% destruido, me sentiría bien, si es que no me destruyen tantas unidades, voy a dejar que ellos se acerquen, estoy cubierto en esta tierrita, y bueno, por ahora estoy bien ahí, este tipo se va a calentar bastante rápido, el que no tiene tanto, ahora puedo, tomar visión, con esta unidad, que no está tan mal, vas a ver, ok, un R9, entonces, todos contra el R9, otro tanque, ahí va, todos contra el R9, lo vuelvo a decir, R9, o sea, este es un B1B, bueno, pero es muy parecido al R9, para mí son muy parecidos, es un serio, o sea, no hay forma de que no sea parecido, bueno, ahora necesito llevarte más lejos, así que vente para acá, o sea, no te puedo dejar atrás, ni cagando, eh, el tanque no me interesa para nada, una molestia mínima, me quitó uno de armadura, ya, bueno, entonces te pegas un salto, y te vas a ir así, completamente, saltos son muy útiles, bro, muy útiles, y tengo un fuego, pero directo, directo, ahora, lo mismo, te pegas un salto ninja, y nos vamos ninja-mente al otro, acá, muy buena visión también, ok, se sobrecalentó, a ese momento tengo que ponerle, para que no se sobrecaliente, estoy teniendo serios problemas de sobrecalentamiento con este, que es, que es, problemas graves de calentamiento, problemas graves de calentamiento, que es, Taño, ahí está, que es, que es, que es, que es, que es, que es, es, ¿no?, y que es. Lo, te lo trabajo, Murió. Así de simple. Por este... Ah no, es un 9R. Sí, es un 9R. Sí, eso era lo que yo decía. O sea... Vuelvo a decir... Ya vieron como lo... Lo destrozó, o sea... Lo pulverizó. No queda, te vas. Necesito que... Mantengas, porque... A ese cuento que ponerle... Para que no se sobrecaliente tan rápido. Se está sobrecalentando demasiado rápido. Ese es el... Blackjack. BJ. Jota. No. No. Bueno, si bien necesito... Darle a este tipo. Ahora le voy a... Le quiero dar a eso. Lo destruí igual. Pero pareciera que no voy a recibir tanto daño. Así que... No voy a estar tan mal. Pareciera. Es lo que creo. Eso fue todo. Eso fue todo. Fue fácil. Fue fácil. Fue súper fácil, la verdad. Trata fácil. Ahora reparo. Que la reparación debe ser mínima. Solo me destruyeron a uno. Que la verdad que bueno... Es como medianamente fuerte. No es fuerte. Pero bueno. El Spider no me sirve de nada. Debería venderlo. No me sirve de nada. El Spider es una... Una pérdida de tiempo. Uh... Que frío me dio. 500... Si, dice... Aos legales. Prácticamente solamente uno salió dañado. Nada del otro mundo. Y encontré algo... Algo de armazos. Ahí. Para poder hacer algo. Entonces voy a poder pasar a la otra misión. Eso es bueno. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo episodio. Definitivamente. No para ahora. Que rico. Te lo voy a dejar todo preparado, listo. Y ahí acabamos el episodio. Medusa murió. Así que... Es que fue un golpe crítico, la verdad. No hubo así nada. Ahora el tema es que, claro... No me conviene que mueran. Porque... No tiene mucho sentido que mueran. Me conviene que... Poder entrenarlos. Son los que siempre he tenido menos sed. Alguien murió. Entonces vamos a ver los daños que tenemos. Nada. El costo de reparación es muy bajo. Rift. Vamos a ver qué hay acá. Creo que no hay nada. Porque... No hay nada que hacerle a esta abajo. Solamente peso. Simplemente eso. Y acá tampoco. Este sí. Son seis días. Bueno, no es mucho tampoco. No digamos que... Wow, wow. Que... Tengo tres. Pero prefiero esperar un poquito todavía. Tengo misiones... Sí. O sea, tengo esa misión que me podría convenir. Tengo un periodo localizado para organizar la experiencia de la militares en este nivel. Tengo un periodo localizado para organizar la experiencia de la militares en este nivel. Así que eso va a ser, chicos. Cuídense. Los veo en el próximo episodio.